¡Hey que tal gente! ¿Cómo están? Por fin tengo aquí el álbum de la Copa América 2021, Argentina-Colombia. Tenemos nuestra caja y nuestro álbum. Entonces, ¡empecemos! Listo gente, entonces aquí tenemos los paquetes que llegarán de Panini. Miren cómo llegan, bien seguros, aquí con sus datos. Y yo creo que este es el álbum. Y aquí son las fichas que pedimos, entonces agarramos primero el grande. Entonces viene acá, ya nuestro álbum, pues no viene tan seguro. Aquí tenemos nuestra cajita de las fichas, bueno, de los sobres. Tenemos nuestra cuadrícula, bacana. Listo. Y el álbum. Aquí lo tenemos, tengo dos, porque aquí en Colombia nosotros lo podemos adquirir, pues comprándolo, obviamente normal. Y también lo trae un periódico que se llama El Tiempo. Yo lo compré, la diferencia entre estos dos álbumes es que uno trae su código de barras, aquí lo pueden ver, y el otro no trae código de barras, trae aquí un mensaje que dice que algún obsequio provería su venta. Entonces yo creo, este es más exclusivo porque no todo mundo lo tiene, este cualquiera lo puede comprar, pero este viene en su periódico solo una vez, un día, y no lo podemos adquirir de otra forma. Y aquí tenemos nuestra caja, que, lo pueden ver, viene completamente sellada de Panini original, 50 sobres, que no creo que vaya a venir, pues, todas las fichas para poder llenarlo, pero pues sí tenemos un gran avance. Hoy vamos a abrir solo 10 sobres, y si quieren que abra muchos más, y que lo llene completamente, pues, denle like, suscríbanse, y listo. Listo, entonces primero que nada, les voy a mostrar el álbum, como viene, hay dos ediciones, uno pasta dura y este el sencillo, voy a llenar el sencillo porque, pues, para mí es como más exclusivo, los de los mundiales, de la Copa América, pues voy a llenarlo solo con el de normalito. Entonces viene así, nuestro álbum con el logo de la Copa América Argentina-Colombia 2021, las elecciones que van a participar, antes eran dos más, que era Qatar y Australia, si no me equivoco, pero pues, se salieron por lo del coronavirus. Entonces aquí tenemos las 10, que son las euroamericanas, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Y esto es por la parte de atrás. Normal, Panini. Aquí tenemos nuestro álbum, donde nos dice cómo viene cada lámina, nos describe todo, aquí nos da nuestro índice, y sí veo algo diferente a los anteriores álbumes, y es que viene descrito como por sección. Aquí tenemos que los intros, aquí medio, aquí por ejemplo, ya tenemos Argentina, y tenemos que CO1, CO2, CO3, o sea, no empieza 1, 2, 3 normalmente, sino como con letras también. Acá, bueno, esas son las ciudades, donde van a usar, por eso es con C, ciudades. Aquí tenemos ahora sí a la selección argentina, que empieza con R01, R02, R03, bueno. Así vamos a tener a cada selección. Argentina. Aquí nos dice que esto es la hinchada, celebración y identidad. O sea, no solo tenemos los jugadores, sino que tenemos algo como más exclusivo. Aquí en el primero, dice que es el emblema del escudo, puede que venga en el holográfico. Listo. Les voy a mostrar más rápido. Bolivia, lo mismo que Argentina. Bueno, aquí tenemos nuestro mapa de Bolivia, creo. ¿O es donde van a jugar? No, es donde van a jugar. En Argentina. Sí, sí, sí. Este es el mapa de Argentina en donde van a jugar. Aquí tenemos a Uruguay. Acá nos dice el grupo en el que están conformados. Bueno, no les ha dicho, son dos grupos. Uno que tiene a Argentina en la cabeza y otro que tiene a Colombia en la cabeza. Listo. Bueno, aquí está Chile. Aquí está Paraguay. Aquí estaba viendo que es como armar nuestra selección preferida de acuerdo a las posiciones de nuestros jugadores. Arqueros, defensas, volantes. Bueno, pero es con las láminas repetidas. Entonces no me parece como muy, no sé, para llenarlo no me parece que sea como tan bacano porque no es algo tan exclusivo. Entonces voy a dejarlo en blanco. De pronto aquí dejo la cuadricula que no se las mostré. Ahorita les mostré la cuadricula que venía. Aunque ya la vieron en el unboxing. Aquí tenemos a Colombia que es el otro cabeza del grupo. Ya está en el mapa de Colombia y en la ciudad en que se va a jugar. Colombia, Brasil, Venezuela, Ecuador, acá está la cuadricula que les decía. Esa cuadricula me venía por comprar el álbum con nuestra caja en Panini. Lo voy a bajar acá. Acá está Perú. Acá está Maestros. No son como láminas especiales. Acá están máximos goleadores. Miren, dicen gol, 0-3, 0-1. O sea, no es como las copas maneras anteriores. Y acá M-0-1. O sea, ya quiere decir Maestros. Aquí una página de leyendas. Donde está Maradona como haciéndole un homenaje. Acá siguen las leyendas. Y aquí tenemos como unas fotos ya exclusivas de leyendas de la Copa América. Y listo, aquí tenemos álbum de oro. Con las elecciones que han ganado la Copa América en su orden. Y pues no sé, unas láminas especiales. Aquí tenemos lo que les decía de poder adquirir nuestras láminas individuales en Panini. Por si nos faltó llenar un álbum o este álbum. Y aquí están las instrucciones para poder solicitarlas. Podemos solicitar máximo 30. Listo, entonces comparemoslo con el álbum anterior. Tenemos el álbum, es el mismo tamaño. Lo que les decía, eso sí. Acá por ejemplo tenemos la número 1, 2, 3. Pero esto no es 1, 2, 3, sino intro 01, argentina 01. O sea, nos cambió la numeración. Sí tiene como una evolución. Y listo, entonces pues vamos a abrir 10 sobres. Listo, entonces aquí tenemos la caja. Vamos a destaparla para sacar nuestros sobres. Y aquí ya la corté. Listo, abrimos acá. Y abrimos acá. Para no bañarla. Así vienen nuestros sobres. ¿Lo ven? O sea, saquemos 10 sobres. Aquí tenemos 10 sobres. Nos quedan 40. Ya saben, en un próximo video vamos a abrir estos 40. Así que denle like y suscríbanse. Listo, a ver si abramos nuestro primer sobre. Aquí tenemos el sobre. Vamos a abrirlo. Que no lo vayamos a bañar. Aquí tenemos... Uy, nos salió a Maradona. Listo, una leyenda. Aquí tenemos a Neymar, un goleador. Aquí tenemos a Diego Godín. Uy, nos salió a Jame Rodríguez. Bien. Y aquí tenemos a Horván Campuzano. Otro colombiano. Listo, ojalá nos salga una holográfica. Ojo cuando vayan a abrir los sobres que se pierden las láminas. Listo. Tenemos un estadio. La ciudad. Aquí tenemos a Darby Machís. Un goleador. Listo. Luis Abraham. A Gary Medell, otro. O no sé, leyenda, no sé, lo que sea. Y aquí tenemos a Claudio Bravo. Otro de los... Las leyendas de la Copa América. Uy, la mascota. Bien, bacano. Aquí tenemos a Juan Arango. Una leyenda. A Fernando Muslera. De Uruguay. Uy, Radamane Falcao. De Colombia. Juan Cuadrado. De Colombia. Y salió a los colombianos. Listo. Bacano. Diego Armando Maradona. Firmado. Por ahí, una holográfica. Uy, Godín Holográfico. Está muy bacano. Este es Miguel Trauco. De Perú. Uy, me salió una selección. Una celebración. De Ecuador. Celebración. Me salió a Perú. La bandera. Listo. Aquí me salió a Jorge. Jorge Valdivia. Leyenda de la Copa América. Uy, la mitad de la selección. Bien. Tenemos a Richard Lizón. Uh, Dubán Zapata. De Colombia. Y a Luis Díaz. De Colombia. Uy, otra. Otra holográfica. Y es Vidal. Bacana. Muy bacana. Otra ciudad. Otro estadio. Aquí dice la ciudad. No, no dice. Me salió a Salomón Rondón. Otro goleador. Ah, ¿y este qué es? Como una mascota de Brasil. Y esto es de Venezuela, pero no sé qué es. Como la bandera también. Listo. Listo. Aquí tenemos otra leyenda. Que es Marco Echeverry. De Bolivia. Otro estadio. Tenemos a Juan Carlos Arce. Uno de los de las leyendas, debe ser. Aquí tenemos a Paraguay. Y esto que es Santiago. Este estero. Eso que es. Bueno, no lo sé. No lo llenemos, sabemos qué es. Tenemos en la mitad de Paraguay. Uh, Duval Zapata. En forma como legendaria. Ah, no es goleador. Aquí tenemos a Junior Alonso, de Paraguay. Aquí tenemos a William Cecillo, de Colombia. Y a Darwin Núñez, de Uruguay. Bueno, vamos con otra que nos salga otra holográfica. Y que no nos salgan tantas repetidas. Bueno, y nos salió holográfica el escudo de Venezuela. Listo. La mitad de la selección de Venezuela. La, la que, la, la hinchada de Argentina. Aquí tenemos algo de Uruguay. Y tenemos Mendoza. No sé qué debe ser, debe ser las ciudades, ¿no? Ciudades, sí, deben ser las ciudades. Y listo, el último sobre de hoy. Ya saben, que si quieren que siga abriendo sobres, suscríbanse y denle like. Aquí tenemos al estadio, a la ciudad, a una ciudad. Aquí tenemos otro estadio. Ahora vamos a ir con Roberto Rojas, de Paraguay. Wilmar Barrios, de Colombia. Y Brian Cortés, de Chile. Listo. Estos fueron los 10 sobres que logramos abrir. Vamos a pegar unos en el álbum y voy a mostrarles cómo se debe pegar sin dañar las láminas. No les mostré un sobre como venía. Así es un sobre por acá y un sobre por acá. Recuerden, si quieren coleccionar, siempre guardan un sobre sellado dentro de su álbum. Vamos a pegar dos láminas y voy a mostrarles cómo se pegan. Ya cuando tenga las demás pegadas, les muestro. Vamos a abrir una, por ejemplo, a Brian Cortés, de Chile. Entonces, miremos que Brian Cortés es el 04 de Chile. Aquí nos dice que Chile está en el grupo A, en la sección 18. Listo. Bueno, ya sabemos cómo más buscarlos más rápido. Entonces, la de 18, que es la página 18. Aquí tenemos a Chile. Aquí tenemos a Brian Cortés, que es el número 04. Entonces, para poderlo pegar fácil, sin dañarlo, vamos a abrir la lámina. Eso. Pero no vamos a abrir todo. Sino vamos a abrir solo un poquito y doblamos. Miren. Solo abrí un pedazo. Y lo doblamos. Ya cuando estemos aquí en A, ¿qué es? Que es el 4. Vamos a pegarlo en nuestras esquinas. Verifiquemos que la lámina, obviamente, esté completa, si ven, antes de pegarla. Ya, aquí. Con el pedazo que dejamos sin. Ya como tal, con el sticker, lo pegamos. Lo ajustamos. Levantamos. Lo que no esté. Y le quitamos. Lo demás lo vamos pegando. Y ya listo. Nos quedó bien diligenciado, bien pegado. En nuestras esquinas. Sin ninguna arrugas. Si lo vieran. Se prendieron. Así es. Vamos a pegar otro. Ya uno más arriesgado. Que va a ser el escudo de Venezuela. Listo. Cuando ya estamos seguros que está bien. Si no está bien, pues la ajustamos nuevamente. Y le quitamos nuestro. El pedazo que faltó. Recuerden que no vayan a dejar que se pegue. Antes de que le hagan como de arriba hacia abajo. Listo. Y ya nos quedó. Nos quedó bien pegado. Sin. Sin nos quedó. Fue de pronto un borde por fuera. Pero no. No nos quedó tan mal como. Como otros que lo pegan ahí a la carrera. Aquí está nuestro álbum. Vamos a llenarlo. Recuerden. Suscríbanse. Denle like. Y nos vemos. Aquí nos vemos con Maradona. Una leyenda de la Copa América. Y del mundo entero. Nos vemos. Que los vaya bien. Chau. Suscríbanse. Hey, you okay?